Yo voy a donde quiero sin descansar A mí nadie me dice cuándo parar Mi gente sé que no los voy a dejar Que pase lo que pase, vamos a pelear I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Every tomorrow no matter what go down I promise, I promise, I promise you now Gonna be gonna be sticking around Every tomorrow no matter what go down Que todo mundo pueda ver Juntos te estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos estamos siempre Que todo el mundo pueda ver Juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos estamos siempre Yo quiero hacer el camino por donde voy Que el mundo a mí me quiere como yo soy Que cada discoteca escuchen mis voces Y que la fiesta siga cuando no estoy I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Baby, tomorrow no matter what go down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow no matter what go down Juntos estamos siempre 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 En una ola de gente, la que veremos llegar Todo será diferente, si al amor dejas entrar Que todo mundo pueda ver, juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder, juntos estamos siempre Que todo mundo pueda ver, juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder, juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder, juntos estamos siempre Chau, 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 chau